mi gente linda qué tal espero que estén bien hoy estamos a nivel de bachata hoy les tengo un regalo a todos ustedes y se trata de un live que hizo romeo santos y el grupo aventura así es que si a ti también te gustan las canciones de aventura y de romeo santos disfruta este vídeo y ahora vamos a ver before we get into our set i want to take a moment to acknowledge the folks who have worked tirelessly on the front lines and also to the incredible people at the american red cross who continue to help people impacted by this disaster during the ongoing health crisis through a strong network of volunteers donors and partners the red cross is always there in times of need and they'll continue to be there for us 365 days of the year to find out how you can lend your support visit redcross.org now enjoy Bud Light Seltzer Sessions hola qué tal cómo están como ustedes ya saben esta pandemia nos ha afectado a todos y nuestra gira inmortal ha sido interrumpida pero estamos muy emocionados de ser parte de este Bud Light Seltzer Sessions your flavor your show podrán notar que Henry no está aquí con nosotros físicamente pero nos está acompañando desde Miami en nuestras redes le preguntamos cuál es la última canción que quiere que cantemos dénos saber con el hashtag Seltzer Sessions y vamos a escoger una persona que utilice el hashtag para bebernos una Bud Light Seltzer juntos así que déjenme saber lo que piensa bueno ahora let's go to the fun part lo que vamos a hacer es un recorrido de nuestras producciones empezando con Generation Next let's have some fun Let's go to the generation Next let's have some fun Let's go to the generation Next let's have some fun No sé lo que me pasa con mi mami que ella no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña De adónde estará No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como y no duermo esperando tu regreso Ay, Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué? Me haces esto mover Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué? You weren't so innocent to me Si siempre yo te quise No, no, oh, oh Paso los días soñando Pensando corazón Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Si no estás sin mí Solo cantarte, muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido A ti, mujer Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito Mi amor bonito Y que preguntas por mí Yo sabía que no era fácil olvidarme Porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante No valoraste el amor que te di Y hoy recibí un mensaje Que quieres volver a mí Y hoy quiero que recuerdes Cuando hubo una ilusión En mis canciones te pedí Que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas Lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tú tienes ya en la que tanto cantabas Y en la radio sonaba Lo que poco tuve No creo que me has olvidado No creo que mi corazón Música Oye princesa dame solo unos momentos pa' entorarte lo que siento Mi delirio en la poesía es por tu causa y te llevo en mi pensamiento No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que me estoy enamorando Y más que nunca porque escribo mil poemas pero en ti estoy pensando No mi amor, no va a perderte, no me importa a quien se oponga Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento, no es tan loco, es un poeta enamorado Música Música Eso que has cometido no lo justifica Dios Música Le has quitado la vida a un niño sin graso Música Quizás podías ser un pelotero, un bachatero o algo más Música Música Y no lo sabrás, porque la vida tú le has quitado Música Como fuiste capaz, a nuestro hijo tú lo has matado Música Solo por cosas del amor Música 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 Que estás arrepentida y que no quieres ser la madre de lo que es un error Música Música Por eso yo te culpo, por que ahora buscas excusas, no tienes corazón Ay, Dios Eso que has cometido, no lo perdona Dios Eso que has cometido, es pecado ante Dios Bueno gente linda Nosotros le preguntamos a todos ustedes, por las redes sociales ¿Cuál sabor de Bud Light Seltzer deberíamos estar tomando durante el show? Sigan dándonos sus opiniones, utilizando el hashtag Seltzer Sessions Sigan dándonos sus opiniones, utilizando el hashtag Seltzer Sessions Sabes, nunca te podré olvidar Hoy quisiera navegar por tu cuerpo y saborear la dulzura de tus besos Sabes, que es tu culpa corazón Entraste en la habitación, me miraste con pasión Y brindiste mis deseos de quererte enamorar Y expresarte todo lo que siento Poderte acariciar y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar hasta saciar lo que siento aquí dentro Y en ti amanecer como dos cuerpos sacerdos de amor Y oye mami, venga a mí, yo te puedo hacer feliz Don't you run, give it to me, can't you see I'm on my knees Me provocas hasta el fin, que me voy a hacer sin ti Friday night, I'm rolling deep, pick you up at night 15 So Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tú rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme Y todavía no ha nacido otro hombre que puede enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato Y a dónde iré este amor Todita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte Llega a sentir amor Ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco ya más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí Me extrañarás mañana Te conozco ya más Que te perdí, que en verdad ya no te tengo Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo dudo mucho mi amor es como en un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, ¿quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Quien inventó el amor debió dar instrucciones a evitar Llevo en mis venas la malla de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un juego y el fin del agua tú saliste ganadora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer y me hiciste un daño Tú fuiste mi profesor de amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Esta, ustedes en sus hogares tienen que cantar con nosotros, ¿ok? El estribillo, el estribillo, ustedes lo conocen Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, el loco voy a parar El soño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Y conocí tu novio, pequeño y no buen mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos en sus casas, como dicen No sé si puede ser, pero que él no te quiere No sé si puede ser, pero acné, poniéndome alcalde Apera del mar de septiembre No sé si puede ser, pero ya no te quiere No sé si puede ser, pero no te quiere ¡Apera del mar de septiembre! ¡Gracias por ver! 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 Es un poco necio y se llena de complejos Pero se cree tu dueño, mira qué imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco Y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Y que va Déjenme soñar Y que el corazoncito es mío, 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 mío Déjenme soñar Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Déjenme soñar ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes Déjenme soñar Y que el corazoncito es mío, 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 mío Tú le digas a nadie Sign up, just hit with another bang Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era él que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rengo A dividirle que lo hoy Lo detesto por tener lo que fue mío Que el culpable siguió Que hoy lo considero un enemigo Lamentándome y perdida en la batalla Por tu amor Recálcale que no Duermo de noche Imagina Que el sexo Él te lo hará como pasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano con el premio Y yo era el perdedor All right guys And we have a surprise for you From all of you Who hashtag the Seltzer Sessions We will pick one of you Para que hablen con nosotros So you can chat with us So stick around And maybe it will be you Right? So don't go nowhere Bueno y para concluir Vamos a terminar Con un medley Un popurrí De mi álbum favorito The last Check it Hey Cupido no te entiendo A las dejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti regalado En mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que ya no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la he fallado En ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Come on I don't need no love In my life I don't need no love I don't need no love In my life Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Pudiste olvidarme Pego en tu dedo un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas El ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares de la realidad Y por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Ok, ok Let's go out with a bangla Nadie entiende Cómo este amor funciona No se quiebra No se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro Que examine Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Mami Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento amas No van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mí la testosterona En mí la testosterona Solo se activa por ti Vengan Vengan hágame un estudio La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender Ok 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 That's how we rock No 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 No